¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ayúdenme! 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 ¡No estoy acabado! ¡Arriba, carete! ¡Lo pillo! ¡Espera, deja que te abuelo! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Un placer! ¡Me duele todo el cuerpo! ¡Me debo una! ¡Le quedo el rifle! ¡Una metralleta! ¡Luis, joder! ¡Cura! Tío, como duele! ¡Granada! ¡Granada! ¡Munición! 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 ¡Diga! ¡Que bien! ¡Cuidado, capitón de apuntas! ¡Munición! 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 ¡Munisticamente! ¡Munición! ¡Munición! ¡Mun đến de mi! ¡Que esposa! Vale, no hay problema. Hay que salir del metro. No te muevas. Te curaré. Muchas gracias. No te acostumbres. ¡Munición! ¡Recarga! ¡A recargar! ¡Cuidado! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Charger! ¡Charger! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Buen tiro! ¡Vamos! ¡Armas! ¡Suscríbete! ¡Un acardito! ¡Caga! No disparéis al coche. ¡Suscríbete! 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 ¡Recarga! ¡Como mola! ¡Gracias!